¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir? Ya lo va a poner al tanto nuestra compañera Ninozka Morales. A esta hora, Ninozka Morales, muy buenos días nuevamente. Adelante. Así es, compañero. Nuevamente nos enlazamos totalmente en vivo a las 7 de la mañana con 23 minutos. Estamos con la licenciada Betty Rosales, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco porque han efectuado una captura en las últimas horas. Y algo particular, ¿verdad? El individuo al que pretendían capturar se intentó dar a la fuga lanzándose al mar. Licenciada, ¿cómo fue esta acción de esta captura? Muy buenos días, buenos días al compañero que está en estudios. Así es, Ninozka. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, una vez que llegan las órdenes de captura a su oficina, comienza a realizar lo que son los trabajos de investigación y seguimiento. Y es así como se da con alias El Negro, con su paradero esto en barrio inglés y en donde una vez que él se percata que los agentes de Ipanco se encuentran en la zona, comienzan o quieren huir de los mismos y el único llega a lo que es a la zona del malecón y es ahí donde decide tirarse lo que es o lanzarse al mar. Estamos hablando de alias El Negro, de 24 años de edad, quien una vez que se lanza al mar, los compañeros para efectuar el trabajo también se lanzaron tras de él para realizar su captura. Y es así como se captura alias El Negro e inmediatamente es puesto ante el juez competente de esta ciudad de La Ceiba, ya que tenía este orden de arresto por parte del Poder Judicial de esta ciudad de La Ceiba, esto por lo que es el tráfico de drogas, el cual ya había sido detenido unos meses atrás y le habían dado la oportunidad de defenderse en libertad. Y una vez que el juez, porque el proceso de ley continúa, aunque él esté en libertad, una vez que el juez verifica de que hay suficientes pruebas para que él esté detenido, gira lo que es la orden de captura y es así como se llega ayer por parte de los compañeros a ser arrestado alias El Negro. Nos repite los datos de él y cuál es el motivo de la captura. Estamos hablando de alias El Negro, de 24 años residente, precisamente en Barro Inglés, que era donde mantenía, según la captura anterior, lo que es el punto estratégico de venta y distribución de droga. La orden de captura se gira hace un mes, precisamente por los juzgados de sentencia de esta ciudad de La Ceiba, el cual determinó que había suficientes causas para alias El Negro que estuviera en prisión. Estamos hablando que él se detiene por lo que es tráfico ilícito de drogas en su modalidad de posesión en perjuicio de la salud pública. Una captura algo difícil, pero ¿qué es? ¿Se concluyó? O algo difícil, sí, los compañeros, pues cuando salen a la queja de esta operatividad, Ninoska, hay veces que tú, o los miramos que llegan a las oficinas, ya sean llenos de lodo, llenos de todo tipo, ustedes no se imaginan, para realizar lo que es la labor que se realiza a diario por parte de los compañeros en esta operatividad. Ayer pues les tocó lanzarse al mar tras de este detenido, y gracias a Dios, pues todos salieron con bien y eso sí, empapado, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, pues realizando ya la labor efectiva por parte de los agentes.